medidas que ha propuesto la Secretaría de Salud y que ha adoptado el Consejo de Salud General como medidas de seguridad sanitaria. La primera medida que ratifica la ya publicada es la, se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril, se extiende el periodo, hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir carga de enfermedad, complicaciones y muerte por COVID en la población que reside en el territorio nacional. Ahora, ¿qué actividades no paran? Aquellas que son esenciales. Y definimos los cinco grupos de actividades esenciales. Las primeras son las que, de manera directa, son necesarias para atender la emergencia sanitaria. Esta emergencia sanitaria requiere actividades laborales en la rama médica, paramédica, administrativa y apoyo del sector salud, tanto en el campo público como en el campo privado. También las involucradas en la seguridad pública, la protección ciudadana, la defensa de la integridad y la soberanía nacional, la procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal. El grupo C es los sectores que se consideran esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía. No enunciaré en este momento ningún detalle, saldrá publicado, pero es una lista muy específica de cuáles son las actividades consideradas como esenciales para el funcionamiento de la economía. El inciso D, la operación de los programas sociales del gobierno. Esto lo aclaro, es muy importante que continúe la operación de los programas sociales del gobierno. Entonces, las oficinas públicas harán una reducción inmediata de las actividades administrativas accesorias, pero la operación no para. E inciso C, la conservación y mantenimiento de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables, agua, energía, drenaje, saneamiento básico, etcétera. La medida 2 es la siguiente.